Se salva Pico, se salva Pico, para que todos empecemos a reír. Hace 50 años, la señal de Canal 3 viajó por primera vez por los aires de Monterrey para llegar a todos los hogares. 1958 fue el año que Don Mario Quintanilla, un visionario de la radio, decidió crear la estación de televisión XEFB en sociedad con Don Emilio Azcárra Vidaurreta, con un transmisor de baja potencia, Monterrey se maravilló por primera vez con la imagen atrapada en la caja mágica. De hecho empezamos con el Canal 10 en una forma experimental, desde el cerro del Topo Chico con un transmisor de 50 watts con una cobertura limitada, fue el inicio, fue el arranque, fue el nacimiento de la televisión. El 1955 en septiembre, muy muy elemental, ya en el 58 en forma ya completa, como una televisión profesional, fue realmente pionera en todo. La voz y presencia de Don Horacio Alvarado, fue la primera señal que recibieron los regiomontanos. Cuenta hoy con un miembro más, algo así dije, es la familia, un canal de televisión, que genera aquí, que aquí se hace y aquí damos a conocer todo lo que en Monterrey ocurre y lo que desea tener, una cosa así por el estilo. Desde su inicio, Cadena Televisora del Norte extendió su compromiso social con la comunidad. Un maratón a favor de la cruz, fue el primer programa que se transmitió con la conducción de Paco Malgesto. La televisión apenas despegaba en el mundo, pocos sabían de ella y pocos tenían en su casa. Pagaba 20 centavos en una tienda que estaba ahí en la colonia de Paraiso con Don Eustacio, me acuerdo muy bien de él, por ir a ver Teatro Fantástico, ¿verdad? Pues la primera vez que veía yo tele, ¿cómo es posible que esto? No, yo me emocionaba mucho con Teatro Fantástico y con el llanero solitario. Pero nunca pensé que yo algún día tenía que trabajar en esto. Canal 3 era parte de una incipiente industria de la comunicación que crecía en medio de imprevistos e improvisaciones. No teníamos teleprompter, no teníamos este chícharo, anotador, ¿verdad? Nos ponían un peto con letras grandotas y yo miope que soy una de dos. O me ponía mis lentes para ver el comercial o lo memorizaba. Pues preferí memorizarlo para no dar el charolazo con mis lentes. Las primeras filmaciones se realizaban en cine a 16 milímetros. Se proyectaban y a su vez se grababan con una cámara para poder lograr la transmisión. Esta era la alta tecnología para finales de los 50's. Una tecnología que solo se tenía en Canal 3. Tenía una presencia muy fuerte entre el teleauditorio de Monterrey y toda la cobertura de este canal. Porque no olvidemos que en aquellos años había pocas señales de televisión al aire. Estaba solamente Canal 3, Canal 10, Canal 6 y los canales que llegaban de televisión de México por vía microondas, por estaciones terrenas que llegaban a la señal hasta Monterrey. Canal 3 fue la primera estación de televisión en Nuevo León y así se consolidó como pionero en la realización de la programación televisiva. En esta época, producciones originales como Cinco Minutos para Ellas, Codazos, Lo Bueno, Lo Mal, Noticiero de las 10, entre otros programas, marcaron la memoria de nuestros montajes. La primera gran evolución tecnológica de la televisión fue la transición del blanco y negro a color a través de nuestra señal Ahora Televisa Monterrey. Usted pudo conocer por primera vez los colores del mundo. ¿A poco no seguía eso? Sí, sí, sí. ¿Sí seguía? ¿Cuál es el toque? No lo conocía. No me conocía. Entrégueme la corona inmediatamente y esta cosa se termina. Oiga, no corra, está usted detenido. Y yo veía que los niños no tenían en las tardes que ver ni caricaturas. Entonces yo conocí a Pepe Marroquín, que era actor, y le dije, oye, vamos a hacer esto.